Música Bienvenidos amigos segmentos de Radio FaceCore Saludos amigos Jorge Bonilla En este espacio de Radio FaceCore Y con lo mejor de la información les tenemos El señor Bucarán sigue haciendo noticia Pues esta vez le toca a la señora Fiscal Salazar Vemos que el señor no supera Que le haya metido a la cárcel Y que le haya ido a buscar un operativo a su casa Esta situación él lo deja bien claro Porque dice que se le acusó de todo Ahora no puede sostener esto en Fiscalía Directamente dice que es una simple y vulgar Directamente un instrumento del gobierno Para perseguirle Así como lo escucha puesto por el señor Moreno Y el señor Romo para ir en contra de él Porque él es un hombre honesto Habrá que ver si la justicia fue así Pero hay que ver que si El señor ya se dio un cerramiento con la justicia Pues vemos que en algunos casos Todo con todo En otros casos Dueren menos la ureles y la impunidad Como el caso de Ina Paper Y otros casos como el caso de Pandora Paper Eso lo deja bien claro el señor Bucarán Y te mostramos en la nota que tengo preparado Por favor suscríbete, activa la campanita y te regalamos tu buen like Estas noticias no se detienen Y Radio 6 siempre es fiel a la verdad Trae las noticias para que tú juzgues Y directamente te enteres de la situación que vive el país Pues vemos que no podemos permitir Que esta situación siga adelante Con esto te mostramos la seguidora Por favor acompáñennos a la condenación Veamos Con el llamamiento salvaje que al lugar Lesionando la dignidad de mi esposa Poniendo que traje la careza de mis nietos Y esta infame de la fiscal Saraña Publicitando en vivo y directo todo Una psicópata Una psicópata Un parásito de la sociedad Enjuiciando a un expresidente de la república Honorable Más allá de las sandeces Que dice la prensa El peor crimen que existe cuando ya no es Es la mentira Hoy hay una clase política Y por eso he resuelto hablar Hay una clase política que viste con facilidad Si han tenido funcionarios públicos que ven y yo no los conozco Hacen los propios electorales Yo no me recuerdo Nadie tiene palabra Que la fiscal general de la nación Los mantiene en la impunidad De los lima papers De tantos negociados inquilines Que a lo largo de esta nueva época Política Te haré a conocer al corazón A la impunidad Para que ustedes sepan Nomás Los atalices Todas las barbaridades que dijeron Y de los juicios que nos siguieron Se acuerdan Que antes eran todos Critan en el educarán Murió a Juan en el educarán Y un estándar en la prensa Y ahora que ya tienen preso a los asesinos Ahora que ya saben Quien mató a los ángeles Hoy la prensa no dice nada Hoy la prensa no dice disculpas El presidente Los acusamos Estúpidamente ¿Por qué mataron a los ángeles? ¿Por qué ya no dicen No pueden los juzgar a los ángeles? Aunque la fiscal general Si tuvo la decencia Debe decir Que no tienen nada que no juzgar a los ángeles Pero no tuvo la decencia De decirle Todo que cuando inventaron El juicio de la venta de medicinas Ella salió en televisión La señora Sara Sara Y en el único valor Que yo le he visto En la comunicación Respecto a la educación Dijo públicamente Parece que se encontró Medicinas Que son las mismas De los hospitales Ahora en el proceso Se ha comprobado Que no hay una sola medicina Eran para las COVID 60 mil dólares Que compró Mismo Como las compró El señor Nacho El señor Nebo El señor señor Nebo Y todos los políticos Y farmacéuticas De esas Por las COVID Habían decenas De millones de dólares En las farmacias Y en las industrias Y farmacias Y empresas farmacéuticas En el país Pero solo lo buscarán ¿Por qué no dice La fiscal general De la acción Pido disculpas Efectivamente No había medicinas Ni la de los Que resultó mayor Pero ustedes Escucharon eso Y se forjaron Un criterio Idéntico A los criterios Que decían De Cristo 325 años Que era un subversivo Criminal Alonja O grupo Idéntico Vienen los juicios niños Acusados de traficantes De piezas arqueológicas Porque encontraban Un tren nacida De barro viejas Que no valían Dos dólares En el mercado Vayan al juicio La Casa de Cultura Y los peritos Especializados Dicen que esas piezas No valen para nada Que son las piezas Viejas Que se consigue En los mercados Tuvieron que dar Menciones En el tiempo Pero mientras tanto Me acusaron De traficantes Y con involucrar A mi hijo La señora Robo Trajo a mi hijo De Colombia Secuestrado Diciendo en la Colombia Que eran traficantes Pero no dijo Que era traficante De pesas culturales Hoy Mijo El pacto también Que fuera este proceso Y a mi hijo No soy el señor La situación que tenemos Con esto de la fiscal Y el señor Bucará No sabemos En qué va a terminar Lo que sí tenemos Claro y pendiente Aquí Es que aquí Hay mucha tela Para cortar Quizás los medios Pautados Que le defienden A uno u otro Que tengan interés Que no puedan sacar Noticias de esto Porque va en contra De lo que pueda decir Su jefe No lo hacen Pero aquí Radio Face Su jefe es el pueblo Y después Tenemos la libertad De mostrar Todo esto Y muchos temas Más la verdad Si nos ayudas Con tu like Con tu suscripción Y activando la campanita Y si no sus posibilidades Un super chat La verdad Que nos quedaría de película Porque creemos Mostrar Los equipos Ya no dan más Nosotros Si de verdad Pudiéramos Te mandáramos 10 o más Noticias al día Pero la verdad Que no se puede Aparte Este periodista Que está aquí Tiene que hacer Otras funciones Pues vemos Que esta es una situación De informar al pueblo Cuando no te maneja Con la pauta No es rentable Y la verdad Que no nos importa Lo importante Aquí es servirte Así sea El trabajo sacrificado No importa Seguirante por ti Por esto por favor Te invitamos Que te suscribas De la campanita Y regalarte un buen like Y nos aclaras En lo que es En lo que es La que comentó Lo que piensas Que va a pasar Con esta situación Si no buscará Con la señora fiscal ¿Crees que le va a caer En la casa de nuevo? Porque vemos Que así actúa El gobierno Y el encuentro Lastimosamente es así Deja saber Todo lo que piensas Al respecto Que es muy importante Para poder llevarte Las noticias Con esto nos despedimos Regalarnos Tu buen like Activa la campanita Y suscríbete A todas las redes sociales Nos vemos Nuestros amigos Jore Bandida Por Radio Face Se despide Hasta la próxima ocasión Chao